para esta mañana la asamblea nacional tiene previsto el debate sobre el código de ética de la legislatura sin embargo parece que el debate no prosperará hay cuestiones hay criterios divididos respecto de este tema estaremos también reportando desde la asamblea nacional todo lo que ocurre respecto de este posible archivo del código de ética los asambleístas del oficialismo mientras tanto piensan ya en lo que será la nueva asamblea nacional y reformas de la ley orgánica de la función legislativa como una de las prioridades el archivo de la del código de ética es lo que podría ocurrir durante esta misma mañana estaremos reportándoles desde la asamblea nacional